Música Música Villancha está triste con el temporal Los trigos se ajustan en ese barrio Los indios reciben después de llorar Hablar con Isidro, con Dios y San Juan Con Dios y San Juan Con Dios y San Juan Música 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!